Música No, todavía no. Todavía yo creo que es prontito. No, miedo no, es respeto. Respeto, más bien. Todavía hay que tener prudencia. Sí, yo sí me la quito. Sí. Y durante todo este tiempo hemos estado usando mascarilla. ¿Es raro entrar a un sitio ya sin mascarilla, que ver las caras de la gente? No, es que no me fijo. Tampoco no me importa. O sea, que ha sido fácil quitarse la mascarilla. Sí, yo de hecho me la quito cada vez que puedo. Si a esta altura no he pillado nada, no lo creo. He visto que todavía no se ha quitado las mascarillas interiores. ¿Es demasiado pronto para ello? Sí, creo que sí. No me fío mucho. Está todavía el tema de los cambios de temperatura. Yo como soy alérgica, no me quiero arriesgar. Tengo unas fiestas dentro de nada y no me quiero arriesgar. ¿Y piensa quitársela pronto? Bueno, en verano cuando ya moleste más un poco, yo creo que sí. Pero ahora yo creo que como está el tiempo inestable todavía, pues seguiré con ella. Yo creo que es más una cuestión mismo de seguridad, ¿no? En ese sentido, con el tema del virus que está todavía... Pero bueno, los que quieran quitar, que se lo quiten. Yo todavía seguiré. Pues sinceramente vine de un viaje hace muy poco, que no lleva mascarilla. Y la verdad, se siente libertad. Y ahora, yo que sé que ya estoy en España, pues lo mismo. Libertad, no sé. A ver, hay que tener respeto todavía un poquito al COVID. Por si, oye, te contagia, que todavía es posible. Pero bueno, con distancia y con cuidado. ¿Y es un poco raro eso de quitarse la mascarilla, enseñar la cara después de dos años? En verdad, ya no hacía falta llevar la mascarilla por la calle. Entonces, yo ya me estaba acostumbrando. ¿Sabes? Para mí la desescalada ha ido bien. ¿Hemos gastado más maquillaje después de habernos quitado la mascarilla? Ah, yo siempre lo gasto. Antes muerta, que sencilla, sí. Sí, claro que sí. Y los labios también. Bueno, sí la llevo en la mano porque la llevo hoy por la calle. Bueno, dentro de cualquier sitio todavía me la pongo. Sí, además lo hemos decidido, mi familia y tal, y creo que es prevenir un poco que ir poco a poco. Entonces, bueno, después de la Semana Santa vamos a ver cómo se desarrolla y yo creo que poquito a poco. Pero vamos, que todavía con cuidado y no perdiéndole respeto. No, en el trabajo la llevamos puestas casi todo el mundo. O sea, que por eso digo. Todavía la gente está, yo creo que con... Bueno, hay de todo, pero vamos, la mayoría de la gente con la que trabajo, con mascarilla. ¿Y cuando se la quiten, habrá gente que conozca por primera vez después de dos años? No, creo que no. Creo que no, pero bueno. Pero sí, sí es extraño, la verdad que es bueno que es extraño. Sí me he atrevido. Lo que pasa es que acabo de salir de Sara y en los sitios, así en los comercios, todavía no me atrevo. Pero soy profesora y hoy en clase me la he quitado. Y bueno, se me ha ido a quitarmela, pero me la quito. Respira el aire puro. ¿Y en el trabajo? No sé si el resto de profesores se la habrán quitado. No todos, los alumnos están contentísimos. Y yo me lo he quitado porque estaba en un aula grande que había corriente. Pero ya supongo que si me encuentro en un aula que tengo que cerrar ventanas y más pequeña, no me la quito. Entra al mercado y entra con mascarilla, porque he visto mucha gente con mascarilla, otros sin mascarilla. Y digo, pues yo con mascarilla, a ver si me van a desearlo. No me atrevo a ir a una tienda o lo que sea, si entro con mascarilla. Bueno, claro, que me han encantado que se quite. Pero yo voy a entrar con mascarilla a sitios que yo vea que hay mucha gente. No me la pienso poner, solamente lo necesario. ¿Por la calle tampoco se la pongo? Yo no. Solo cuando sea obligatoria, entre en algún sitio que necesite ponerla, me la pongo. ¿Y después de tanto tiempo con la mascarilla puesta nos resultó un poco raro enseñar la cara? ¿Hemos gastado más en maquillaje? Pues sí, pero estoy hasta las narices, por decirlo en un modo fino de mascarilla. No pienso ponérmela si lo necesario.